Hola, muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición de Utópicos Visual. Hoy con las noticias de la localidad. En movilidad, tras ocho horas de su cierre, fue reabierta la avenida Circunvalar debido a un aparatoso accidente ocurrido el día de ayer en las horas de la tarde que involucró una volqueta y un automóvil que quedó totalmente destrozado. Esto ocurrió en la avenida Circunvalar con carrera 38 en sentido sur oriente. Este accidente fue atendido por miembros de la policía, agentes de movilidad y bomberos. Los testigos del accidente dicen que la volqueta se quedó sin frenos e invadió el carril contrario y fue a parar a las barandas del puente peatonal y de las vías. En otras noticias, hacia las 10 de la mañana será restablecido por completo el servicio de agua potable en 70% de los barrios de la ciudad luego de un prolongado corte debido a que en la represa de Puerto Mayarino y de Río Cauca presentaba altas turbulencias, lo cual no dejaba la correcta potabilización del agua. En otras noticias, la familia de las cuatro víctimas de violación del sacerdote William de Jesús Maso Pérez piden que el caso sea atendido por el Papa Francisco y se conozca la carta de la arquidiócesis de Cali, en la cual ellos manifiestan que es culpa a los familiares por no cuidar a sus hijos. Cabe destacar que el sacerdote fue condenado a 33 años de cárcel. Los invito a que nos sigan a diario en esta plataforma de Utópicos Visual con noticias y resúmenes. Les informó Juan Camilo Rojas.